Domingo 25 de agosto y Sergio Álvarez, un ex trabajador de Schwager, con orgullo y emoción, entona el himno del minero. Tiene en Schwager el minero un valiente corazón, lleva músculos de acero y la audacia de un campeón. Como Sergio fueron miles los hombres que se internaron varios metros bajo tierra para extraer el denominado oro negro, dando vida a la industria del carbón. El auge del mineral, que hace exactos 164 años, dio origen a la ciudad de Coronel. En su décimo tercera versión, la fiesta costumbrista minera buscaba precisamente revivir las páginas doradas de la historia de Schwager. Como ya es tradición, las actividades comenzaron con una misa que en esta oportunidad se llevó a cabo en el apostolado popular. Luego, frente a Plaza Caupolicán, tuvo lugar el acto central y desfile, donde la multitud aplaudió el paso de las fuerzas vivas del histórico barrio Puchoco. Jardines infantiles, juntas vecinales, clubes deportivos, agrupaciones sociales, ex mineros e incluso taxistas. Nadie quiso quedar fuera del evento más importante del año. Ya al mediodía, testimonios de vecinos y presentaciones de baile dieron paso al corte de cinta que inauguró oficialmente la treintena de stands de comida y artesanía, que este año fueron instalados bajo una carpa gigante. Estas fiestas representan algo muy bueno dentro de lo que es mi vida igual, porque soy schwagerino y de corazón y ex minero también de acá de Schwager. Trabajé en Schwager 14 años y mi padre también fue minero y represento a todos los mineros de acá de Schwager. Y todos estos fresquitos, estos calentitos, yo con mis manos y yo los estoy trabajando. Todo fresco. ¿Qué tiene para ofrecer aquí? Tengo carapacho, tengo la malla, tengo la sierra ahumada, tenemos dulce, tenemos alfajores, todo. Todo lo que se dé, todo fresco, todo limpiacito. Viene ingénico, viene ingénico. ¿Cómo le ha ido hasta ahora? Súper bien, súper bien. Hemos tenido harta gente y estamos un poquito colapsados también con la gente. ¿Harta pega? Sí, mucha. Me he vendido bastante el huesillo y las empanadas igual, empanadas de marisco. ¿Te imaginaba que iba a venir tanta gente? Mire, sí, porque el año pasado también vino bastante gente. Y gracias a Dios lo ha ido bien, una fiesta popular bien bonita y gracias a la municipalidad y lucha municipalidad de Coronel. Estamos muy agradecidos que les da la oportunidad de poder salir adelante un poquito. Y estamos muy agradecidos. ¿Te imaginaba que iba a venir tanta gente? Es que todos los años es lo mismo. Yo me levanté a las 7 de la mañana prendí yo. Y todavía estoy aquí. ¿Cuánto pan hizo? Como 120. ¿Y usted está vendiendo todo? Sí, que es puro encargado, que la gente es clientela que viene todos los domingos. Entonces sí o sí vienen. Está bonito, hermoso. Está bien bonito el aniversario que está en las 8 de aquí. ¿Y a quién lo que más le ha gustado? Venimos recién, pero nos gusta todo porque está especial el día. ¿Usted viene todos los años? Tercera vez que vengo. Está súper rico. Me gustó mucho. Está todo bonito acá. Sí, me gustó porque hay harta gente. Y ojalá a todas las personas que están trabajando les vaya súper bien. Nosotros venimos de la Jorge Alessandri, pero no habíamos nunca venido a la fiesta del minero. Sí, bonito. ¿Qué es lo que haces? Un terremoto. Lo estoy probando, ¿no? Es que lo estoy probando, no lo conozco. Ah, pero pruebe, no pruebe, no pruebe. Claro, yo vivo aquí mismo y casi nunca bajo. De verdad, los que viven más cerca, con toda la tira de nietos, yernos y todos aquí. Sí, regio, pues si esto es algo muy bonito, es que esto está muy muerto aquí y esto para nosotros es una alegría. Más de 20.000 personas, gracias a Dios, ningún problema, ningún accidente. Le quiero agradecer a nuestros funcionarios municipales, a los carabineros, a nuestros carabineros, a nuestras policías de investigaciones que estuvieron presentes durante todo el día, resguardando la seguridad. Agradecer también a los dirigentes de la Junta de Sino, a Rubén Villablanca y a Marlén Saldía, los dos presidentes de las dos juntas de Sino, que estuvieron durante una semana trabajando. El día domingo llegaron muy temprano. Yo estuve el día sábado, durante la tarde, fiscalizando cómo se estaban haciendo las gestiones, distribuyendo los puestos. Mucha gente, muy contento, un gran show y seguimos avanzando. La verdad es que nos llena de orgullo las fiestas costumbristas que estamos realizando en Coronel, porque ya es de conocimiento nacional e incluso internacional. Buen tiempo, deliciosa y abundante comida, juegos infantiles y música fueron la tónica del evento. En los hornos comunitarios, el mirador y la playa, el reencuentro de la familia minera fue espontáneo. Sobre el escenario, una retreta del regimiento reforzado Chacabuco prendió el ambiente para lo que vendría más tarde. El grupo Semilla, Susana Saez, Julio Danilo, los de la Cuadra Urbana y Basti Mitchell. Cada uno en su estilo y su modo rindió tributo a Coronel y sus mineros. Al caer la noche, en el escenario instalado aquí, entre los históricos colectivos obreros, se presentó la sonora Junior Palacios. Conocían letras y pegajosos ritmos. Cerraron una jornada perfecta en esta, sin duda, la fiesta más importante del aniversario de Coronel, la ciudad del futuro.